Pokémon Unite a la vuelta de la esquina y con ello todos sus Pokémon... Suena como extraño, ¿no? Al LOL se le dice campeones, al Brawl Stars se le dice brawlers... ¿Cómo les llamamos? Ponedmelo en los comentarios. Vosotros, ¿cómo les llamaríais? ¿Pokémon? ¿Los que van saliendo son Pokémon? ¿Pokémones? ¿Pokémons? ¿Pocket Monsters? Lo que está claro es que la lista es de 890 Pokémon, por lo que pueden salir Pokémon en las actualizaciones de aquí a que me haga viejo. Así que 300 likes no estaría nada mal antes de que salga la beta. ¡Eh! ¡Pero no te pongas nervioso! Se supone que van a salir hasta 19 en la primera remesa. Y no parece ser que sean tampoco súper locura. Vamos a tener emblemáticos como Pikachu, como Charizard, como Greninja, como Lucario, como Macham, como Gengar, como Karchun... ¿Veis por dónde van los tiros, no? Los típicos famosos para que la gente de momento vaya echándole el guante al juego. Y con echarle el guante quiero decir cogerlos de siempre, ¿no? Coger a Pikachu y a Greninja. Porque básicamente son agresores. Os voy a definir lo que es agresor, ¿vale? Os voy a poner la pantalla y os voy... Bueno, es que os lo voy a leer mientras lo veis. Pokémon que tiene poca resistencia y son excelentes para lanzar poderosos. Recalquemos el poderosos, ¿vale? El poderosos, por favor. Por favor, centra esto bien. Se ve bien lo del poderosos, ¿no? Recalquemos lo del poderosos. Ataques a distancia a los oponentes. Esto quiere decir que si es un MOBA, te va a exterminar. Pero exterminar, ¿vale? Si todos los MOBAs funcionan de la misma manera, de farmear, de ver cómo juega uno u otro... Los agresores, al principio, creedme que van a ser bomba. Pero a ver, no todos van a ser literalmente una destrucción. Esto es cierto. No todos los Pokémon que hayan metido serán una masacre. También tendremos los velocista, que tienen una gran movilidad y poder ofensivo. Y son excelentes para realizar ataques rápidos y sumar puntos. Bueno, básicamente viene a ser una especie de algo balanceado entre el agresor y... No sé, muy bien lo que es un velocista. No sé, será un Pokémon rápido. A Absol sí que lo he visto cómo se juega. Y a Gengar un poquitito. A Talonflame no lo he visto. Sin embargo, parece que en los velocistas de momento no hay muchos. Solamente hay tres. De todo terreno hay cuatro. De defensor hay otros tres. Y de seguidor, ahora mismo, hay otros tres. Sin embargo, de agresor... Hay... Seis. De verdad, ¿eh? Hay seis. Pikachu, Greninja, Venusaur, Ninetales... Que la versión a Lola, la he visto cómo se juega y hace muchísimo daño. Y Cramorant, que debe pegarte con el pez en los ojos. Cenicienta. ¿What? Luego tenemos el velocista de Talon, Absol y Gengar. Todo terreno de Charizard, Lucario, Machamp y Garchomp. Que básicamente son un Pokémon que tienen un equilibrio entre fuerza ofensiva y resistencia. Y son luchadores muy decididos. Dicho de otra manera, ¿vale? Basado en los MOBAs en los que yo me encuentro. Porque he jugado muchos MOBAs. Resulta que tú cuando te encuentras con un campeón de este estilo, con un personaje de este estilo. Con un agresor, yo no me podría, en teoría, reventar a un Charizard, a un Lucario o a un Machamp. A Lucario igual sí, no sé cómo lo van a hacer en el juego. Pero a un Machamp, en teoría, con Pikachu no le debería hacer mucho. Podría hacerle daño, pero no cargármelo. Sin embargo, con este todo terreno, personajes como los velocistas. Personajes como... ¿Esto qué es? Ah, seguidor. Que apoyan al equipo. Supports, ¿no? Ah, interesante lo de los supports. Y defensor, que viene a ser un tanque. Un tanque de la leche. Un Slowbro. Es que estos son tanques hasta decir basta. ¿Con qué te cargarías a un todo terreno? Lo más seguro, con un velocista. Esto será los counters del todo terreno. Seguramente con un Absol o con un Gengar le pondrás la cara. Que flipas a un todo terreno como un Machamp o un Charizard. Sí, chicos. Es lo más posible. Ya veremos en la beta cómo funciona. Pero yo creo que va a funcionar así. Si alguien tiene algo de información al respecto, que me lo diga en los comentarios. Estos son todos los Pokémon realmente oficiales que van a salir en Pokémon Unite en unas horas.